Hola a todos y todas, hoy les traigo un gran libro que se llama 1984 del escritor George Orwell Este libro fue publicado en 1949, lo escribió entre 1947 y 1948 y George Orwell va a morir en 1950, es decir un año después de que es publicado por lo tanto no pudo gozar tanto de la fama de este libro que luego va a ser un libro que va a quedar en la historia va a ser un libro muy conocido, muy famoso de las tres grandes distopías con Un Mundo Feliz y con Fahrenheit con 251 y en lo personal es el que más me gustó aparte de este autor también es Rabellón de la Granja que también es uno de mis libros favoritos y con Rabellón de la Granja si lo han leído y les gustó comparten mucho lo político, George Orwell combina el arte con lo político entonces tienen temas parecidos contra los dictadores, contra el totalitarismo porque básicamente en este libro, que es una distopía como dije se va a criticar lo que él vivió en el siglo XX, en el siglo XX, 1930, 1940 se va a criticar estos gobiernos, por ejemplo como Stalin o como los nazis que eran gobiernos totalitaristas, él está en contra del totalitarismo él era socialista pero está en contra de estos gobiernos totalitariales que mataban gente para que piensen como gobierno y cuando uno lee puede reflejarse también en nuestros países latinoamericanos que han pasado mucho por ese tipo de gobiernos como el ejemplo Venezuela, por ejemplo donde se prohíbe, se quita la libertad de expresión se quita que la gente se pueda expresar cambian las noticias según lo que le conviene al gobierno si se hacen cuenta la gente desaparece entonces todo eso se ve en este libro se ha visto a lo largo de la historia y se va a seguir viendo por eso es importante leerlo y tratar de cambiar la sociedad o reflexionar por qué un gobierno como este como este mundo no debería existir y no deberíamos ir por ese camino porque básicamente siento que la libertad es de lo mejor que tenemos y estos gobiernos como se va a plantar en este mundo distópico es lo peor que nos puede pasar lo que nos quiten la libertad habiendo dicho esto voy a entrar en el libro y bueno el libro es un libro como dije 1984 que como se ha escrito en el 49, 48 es un futuro o sea el escritor lo escribió como un futuro para nosotros 1984 suena muy pasado pero para el escritor era un futuro entonces era un futuro donde esos gobiernos que él odiaba de totalitarismo, de Stalin y así van a ser el pan de cada día en esta historia como que todos los países y los gobiernos se van a volver todos de esta manera totalitaristas y por lo tanto nuestro protagonista que se llama Winston va a vivir en este mundo en este mundo en que todos vigilados hay telepantallas las telepantallas es un boceto muy muy nuevo que hoy día lo podemos ver más seguido pero en esa época extraña que había escrito sobre esto que eran como televisores computadoras que estaban hasta nuestras casas y nos vigilaban todo el tiempo estamos vigilados en esta sociedad y para qué para que no digas nada en contra del gobierno no pienses diferente entonces si pensabas algo diferente venían y te mataban y lo peor es que te mataban te desaparecían pero borraran tus datos y es como que nunca hubieras existido entonces la gente vivía con miedo y había familias en las familias era normal que se acusaran entre ellos sobre todo menciona mucho el tema de los niños dice que muchos niños acusaban a sus padres que estaban en contra del gobierno llamaban y venían los dos policías y eran las propias familias los propios niños y y esto es porque los gobiernos totalitaristas por ejemplo el nazismo en otros en todos estos gobiernos pensamientos usan mucho los niños les meten estas ideologías por eso pasaba esto en este mundo también bueno uno de los trabajos de el trabajo de Winston que es nuestro protagonista era cambiar la historia él hacía noticias falsas cambiaba la historia según lo que el gobierno le decía según lo que le convenía el gobierno dicen que Orwell se basó en esto cuando fue a España en la guerra civil española y se dio cuenta que si bien cierto en sus países había visto este cambio de información de noticias a favor del gobierno nunca había visto como en España como en la guerra civil española que todo lo cambiaba a favor de a favor de la política presidente el gobierno de esa época no todo todos eran noticias falsas y se cambiaba hoy en día también podemos ver eso hemos visto en las dictaduras que son noticias maquilladas y bueno el protagonista se encarga uno de sus trabajos era este nuestro protagonista ya tiene 39 años y cuando comienza el libro él ya abre la mente se da cuenta de que lo que está haciendo no está bien que le está quitando la libertad de la gente que está cambiando todo se cuestiona de su vida ya no se siente bien está todo el tiempo vigilado empieza a tener recuerdos de su madre y su hermana que un día desaparecieron no supone nada más de ella entonces se siente que su vida ya no vale está desmotivado hasta que un día él siempre va bueno era algo normal en este mundo que eran los dos minutos de odio que ibas a una habitación te ponían en una pantalla te ponían en una pantalla al opositor porque había un hombre que era opositor de este gran hermano de este gobierno y la gente se dedicaba a buchearlo a tirar cosas a insultar a escupir hacia este opositor de este gobierno bueno y ahí él va a conocer dos personas una chica de cabello negro que luego nos enteramos que se llama Julia y a un hombre que se llama Brian que a él le va a llamar la atención le va a llamar la atención su pensamiento y luego va a ser muy importante en la historia bueno así este hombre que todos que es la oposición se llama Gogstein que es al que en la hora de odio todo el mundo grita y escupe y se molesta con él y eso es todos los días dos minutos bueno ahí él conoce a estos dos personajes y un día está caminando y la chica que vio le cayó a un negro que le llamó la atención como que se cae encima de él le da un papelito y ese papelito dice te quiero y él que era un hombre que estaba tan cansado de la vida y que se da cuenta que su mundo estaba mal ese te quiero lo reanima porque en su mundo él se había casado una vez pero su esposa desapareció tampoco la quería casi no había no tenía relaciones sexuales se promovía la castidad entonces que a su edad llegar a esta chica le va a cambiar su universo se va a sentir motivado de nuevo y esta chica le dice para verse en un lugar así que la sigue la chica me dice que tengan cuidado porque todo el tiempo son vigilados por estas pantallas que hay pero que ella conoce un lugar no van a ese lugar y en ese lugar no hay pantallas ahí pueden hablar él sabe que se llama ahí conoce que se llama Yul le hablan un poco y se empiezan a besar y tienen relaciones y él le pregunta si ha hecho eso antes y él dice que sí que lo hace todo el tiempo pero él en vez de molestarla eso le gusta porque ve que ella es diferente que ella es opositora que está agresora y eso a él le llama mucho la atención entonces él se va a enamorar de ella y ella también de él y a partir de ahí se van a ver muy seguido pero siempre en ciertos lugares y con miedo pero ellos saben que en algún momento los van a encontrar entonces dice voy a en algún momento los van a encontrar los van a separar yo no quiero voy a hablar con O'Brien que siempre lo veo y y voy a ver qué tal entonces habla con él y se entera que justamente O'Brien era era un opositor que se lo camuflaba y que pertenecía conocía a Goldstein pertenecía a ese partido opositor y le dice a ellos para que se una les da un libro y en el libro les cuenta cómo era antes el mundo que antes era mejor y entonces se unen a esta oposición y él sigue viendo con Julia entonces siguen viendo en lugares hasta que un día el casero de ese lugar los traiciona cuentan cuentan que ellos están contándose Julia y él que eso estaba prohibido y los llevan a una cárcel en un campo de concentración una cárcel y ahí él se va a enterar que este O'Brien no era un opositor ni existía ni siquiera Goldstein siempre nos queda la duda si Goldstein era real o simplemente era el gobierno y lo había inventado como que era un opositor pero nunca existió entonces bueno O'Brien dice que le había mentido que en realidad él era parte del partido que le había notado sospechoso y que por eso le hizo todo eso luego él lo va a torturar y le va a querer que perdón le va a querer que Winston cambie su manera de ver de ser y que se vuelva como los demás que se vuelva aparte de querer a este gran hermano a este gobierno pero él dice que no quiere le tortura de todas maneras le pide información sobre Julia la da pero él siempre la va a querer pero hasta que un día le daban la tortura final él algo que odiaba sobre todas las cosas eran las ratas entonces este O'Brien agarra y le da una jaula llena de ratas y dice esas ratas están hambrientas yo apenas abro la jaula te van a sentar y te van a comer vivo y él está desesperado y dice espera espera mejor que ponga acá a Julia prefiero que muera ella pero cambio mi vida por ella pero yo no quiero morir apenas se dice eso cierran la jaula porque ella tiene lo que quería él está como que muy rebelde como diciendo yo doy la vida por ella porque realmente se enamoró pero cuando ya le pusieron estas ratas y realmente tuvo miedo ahí es como la vendió y yo matan a ella pero a mí no básicamente eso decir que esto de las ratas que era un miedo de él le llamaba la habitación 101 que una habitación no le ponía un gran miedo tuyo y así te hacían cambiar la decisión siempre nunca fallaban eso al final siempre lograban que cambiaran con esto él se volvió gran parte de la mano y bueno lo sacaron lo sacaron de esa cárcel luego tiempo después ve a Julia y ya no hay ese amor ya no hay nada nota que Julia está súper rara nota que tiene una cicatriz enorme también la han torturado y eso hizo que la muerte de ella se rompiera y luego él simplemente con todo esto que pasó ya cambia su edición ya no es rebelde ya no es opositor sino que ahora apoya el gran hermano bueno luego hay la parte final es una interpretación que bueno una interpretación que yo le doy es que al final él muere ¿por qué? porque dicen que muchos que logran cambiar una vez que te sacan igual matan todos los que han estado en la cárcel por más que han logrado reformarse de alguna manera reformarse y salen igual los matan por eso les pasan un año por eso parece que lo matan y algunas cosas de pistas para saber esto es porque dice en una parte dice recorrí al pasillo de su lejos blancos con la sensación de andar a la luz del sol con un guardia armado a sus espaldas la tan ansiada bala estaba atravesando su cerebro es como que la bala atravesando su cerebro él se lo ha visto o sea como cayendo de la imagen de este gran hermano que lo vigila y dice se había vencido a sí mismo amaba amaba al hermano mayor es decir él se convierte o sea muere lo matan pero en su último momento se convierte y va a amar al gran hermano ¿por qué? porque al final no podía suponer era demasiada tortura ¿no? por más que quería gente como él gente diferente porque O'Brien vio que él era muy diferente y eso le llamaba la atención pero quería hacerle cambiar de opinión al final siempre terminabas a amar el gran hermano ¿no? porque las torturas eran demasiado fuertes es decir ellos te imponían sus reglas y tú no creías te torturaban hasta que cambies tu idea y seas parte de ellos los lemas de esta sociedad es la guerra es paz y todo lo opuesto porque hay una parte que explica que para ellos tienen que vivir en guerra no saben ni con quién es la guerra la guerra dura demasiado ya no es por algo sino es para mantenerte siempre haciendo armas siempre ocupado siempre con miedo esa sensación de que el mundo es caótico ¿no? y así la gente no progresa porque la gente va a estar asustada haciendo armas estando en conflicto todo el tiempo y no hay progreso por eso la guerra es la paz y siempre vamos a usar eso la libertad es esclavitud ¿no? y la ignorancia es la fuerza por eso no se permite leer no se permite que sepas historia porque te quiere mantener ignorante y eso yo veo mucho es algo que yo veo mucho en la sociedad justamente a veces somos sociedades que leemos pocos y la gente prácticamente ni se lee entonces al tener menos cultura o educación mala te mantiene ignorante y muchas veces el gobierno esos gobiernos directoriales les conviene tener gente ignorante porque la gente ignorante es más fácil de controlar por eso los populistas los gobiernos así casi nunca dicen voy a mejorar la educación se van por otro lado pero nunca por el lado de la educación porque no les conviene que la gente lea que la gente sea inteligente para poder así controlarlo por eso es un libro muy interesante que se puede analizar cada aspecto del mundo de cómo los gobiernos te quieren controlar te quieren mantener ignorante luego también lo interesante son que el mundo en este mundo de aquí se divide en superpotencias está Oceanía que es donde es el personaje principal la distamérica por ejemplo luego está Eurasia y luego está Astasia y siempre Oceanía está en guerra con Eurasia y luego cambia que está con Astasia siempre cambia ya ni saben con quién están peleando porque no importa la guerra en sí ya no es importante lo importante es mantener la guerra siempre estar en guerra para estar en esa situación y luego también es un mundo de que no sabes qué es real el gobierno te dice qué es lo que es por eso hay frases muy interesantes como cuando torturan a protagonista Winston lo torturan y le dicen por ejemplo cuánto es 2 más 2 y dice 4 y dice no 2 más 2 es 5 y dice no 2 más 2 es 4 y O'Reilly se enoja porque te quiere entender que si el gobierno dice que 2 más 2 es 5 es 5 y le insiste tanto en eso que al final Winston dice bueno sí ya tienes razón 2 más 2 si quieres es 5 porque tratan de falsar la información y es lo que dice el gobierno y eso hay mucho bueno es un libro muy interesante como dije está muy basado también en la realidad de como dije está en con de Stanley que Stanley es muy como O'Brien O'Brien es inspirado en Stanley y el otro personaje Goldstein es y Goldstein está inspirado en Trotsky en Trotsky perdón y interesante también que este personaje de Goldstein no se sabe si realmente existe o no es decir porque incluso Julia muchas veces dice yo creo que esta posición que Goldstein que pone en la pantalla esta imagen es Trump el que se revela que está ahí al final es parte también del gobierno es decir hay opositores y cuidado con los opositores simplemente para eso pero probablemente este Goldstein no exista o haya existido ya hace que mucho que no existe porque al final vencieron lo del gran hermano venció la dictadura y se va a mantener así este mundo es un libro muy interesante que a mi me encantó demasiado es un chabotón de mis libros favoritos espero encontrar algo también próximo a su altura de este libro y bueno eso es todo lo que puedo decir por ahorita de verdad hay mucho para analizar pero ya se excedió el video así que espero que les haya gustado bueno si les gustó dale like comparte suscribanse y sobre todo comenten porque creo que es un libro que da mucho para comentar y me gustaría leer lo que piensan de este libro muchas gracias